¿Las mariposas qué representan? Pues me tocó a mí para Televisa descubrir el fenómeno en 1978. ¿De la migración de la mariposa? Claro, claro, claro. Sí, gané muchísimos premios por eso. Por esa investigación. Y se hicieron los santuarios. Todo eso fue gracias a Marta Venegas, tu servidor, que hicimos este reportaje. Y presentamos al mundo. Luego le dije al doctor Urquhart, que fue el que lo encontró, el canadiense que lo encontró, que íbamos a decirle el lugar, y me dijo adelante. Le dije, si no, no lo vamos a proteger, doctor. Y efectivamente, gracias a eso se hicieron los santuarios y se empezó a desarrollar la conciencia para saber que era la mariposa. Oye, ¿sabemos qué es? Todas esas las tomé cuando estaba así. La investigación. En 1978. Wow.